Más que el agradecimiento e incitar a toda la gente de Libertad de que pueda dar una mano, no a Ciudad del Plata, sino a lo que es el deporte del ciclismo, que si bien decía Sergio, aquí había muchos ciclistas y que bueno, habían tallado en su momento en muy buen nivel. Queremos volver a reflotar el ciclismo de San José y ponerlo en lo más alto. El año pasado le comentaba que habíamos podido terminar con un primer lugar en la Ruta de América a nivel por equipos y con tres ciclistas en el podio, que no es cosa menor que una institución que salga por primera vez a ejercer este deporte pueda tener esos logros. Y sinceramente les voy a proponer ya, porque la institución había tenido una conversación en más de una oportunidad, y la Federación Uruguaya considera que nosotros tenemos que tener nuestra carrera propia. La mente de nosotros estaba de hacer una competencia desde Ciudad del Plata, abarcando con la Ciudad de Libertad. Eso es una iniciativa que ya se la dejo planteada, porque en muy poco tiempo tenemos idea de sentarnos acá y decir, bueno, podemos proyectar una carrera en conjunto con las dos ciudades y tallar este deporte con toda la gente de libertad que ya tiene que estar pensando que va a tener su ruta de América y su vuelta a seguir a Uruguay de vuelta por la puerta de ese vuelo. Así que en la semana el Canal 8 va a estar transmitiendo esto. Cualquier cosa, ahora antes de retirarnos, sin duda les vamos a dejar los números telefónicos para que se puedan ir comunicando, que puedan brindar algún detalle para poder llegar hacia ustedes y que puedan tener el número. Bueno, invitar a toda la gente de libertad que se sume, que esto, bien decían los compañeros, no es solo Ciudad del Plata, es el departamento de San José. Estamos representando un departamento por el cual nosotros queremos integrar el departamento. Las gestiones se hacen año a año. Primer año se hicieron gestiones por vuelta a ese cristal de Uruguay. Gracias a Dios tuvimos el ok y pasando por Ciudad del Plata, por libertad. Y bueno, no se pudo por un tema de caminería pasar por Punta Valdés. Volvimos este año a hacer con los compañeros las gestiones nuevamente. Bueno, tanto Ruta de América como Vuelta a ese cristal de Uruguay nos dan el ok de pasar de vuelta por Ciudad del Plata, por libertad, por Punta Valdés. Dios dirá si puede haber alguna etapa que termine en nuestra capital, en San José. Sí hacemos las gestiones para el departamento, ¿verdad? Tratamos siempre, como decían los compañeros, de sumarnos de que Libertad, Punta Valdés, Rafael Peraza, se sumen a este proyecto del club ciclista de Ciudad del Plata. Y bueno, la idea es empezar a trabajar también. Vamos a dar información ahora más adelante con la escuelita de ciclismo. Tenemos la idea de arrancar ahora en noviembre la escuelita de ciclismo ahí en Ciudad del Plata. Y bueno, es tratar de que la gente del departamento se una a este proyecto y de futuro sacar valores acá de nuestro departamento, ¿no? Todo el mundo nos dice si puede haber de futuro un ciclista acá del departamento. ¿Cómo no? Lo puede haber, tanto de la capital, de Libertad, de Punta Valdés. Hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar mucho, es decir, año a año ir haciendo la gestión, trabajando mucho en la escuelita, y bueno, para tratar de, dentro de unos años, si yo quiero, tener ciclistas de nuestro departamento. Bueno, simplemente, Sergio, muchísimas gracias. Invitarlos a todos, el miércoles 10, vamos a estar presentes, como dijo Daniel, con el ONU, bueno, con gente de mañana y de la institución y gente de tarde. Y bueno, vamos a estar comercio por comercio ofreciendo la rifa que, sin lugar a dudas, para nosotros, para el bolsillo, es fundamental, ¿no? Como tesorero del club, les puedo decir que se necesita, bueno, de una buena venta de rifa, por eso estamos haciendo las gestiones acá, en la Ciudad de Libertad, y bueno, infinitamente agradecido, Fernando, Sergio, el semanario, gracias por la colaboración, de una manera, bueno, con nosotros, con la institución, y bueno, esperamos que la gente, bueno, de la manera que pueda, colabore con la institución, como dijo Daniel, en cómodas cuotas, en tres cuotas de 500 pesos, es un auto cero kilómetros, un rifa, así que, bienvenidos a todos, al club, y bueno, esperemos el mercurio que está por acá, por la ciudad.